Juliana Al escribirte recuerdo las palabras de mamá Pero como te quería, nunca las quise escuchar Que no confieras en ti, que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento No era nadie conocerte, te di mi nombre y apellido Una belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti Porque por ti estabas ciego y mira como me pagas Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana 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 Muliana, qué mala eres, qué mala eres, Muliana Ahora comprendo que fui, tu hijo me sube bien Tu mamá tenía razón, pero yo era un inocente A los diecisiete años, cuando una pasión te sigue Aunque hay me pase a mí, eso le pasa a cualquier Pero soy el primero, una mujer engañó Fui usted a Nueva York, con tu besa de paseo Pero faltaron los días, semanas, meses y años Y yo aquí un santo domingo, que me está por esperando A los de aquí que me contaron, que con otro te he cansado Muliana, qué mala eres, qué mala eres, Muliana Muliana, qué mala eres, qué mala eres, Muliana Qué mala eres, qué mala eres, qué mala eres Aláscate Tú eres mala, después que te di todo lo que deseabas Me sacrifique por ti, mira cómo me pagas Tú eres una descarada, tú eres mala Aleja de nuevo hermano, pero más nada No quiero saber más, te di mala Juliana Frirao ¡ Minuten kümbale! Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala, qué mala Juliana, entregué todo de mí y ahora me engañes Juliana, just up in the city with the girl and what up with a cape and dirty Juliana, qué mala, qué mala es Juliana Qué mala eres, Juliana qué mala eres Juliana me has engañado, me has traicionado Tú no sabes lo que es el amor, y sin ti yo estoy dejado Juliana, Juliana qué mala eres Mala, ay, Juliana Ay, ay, Juliana Ay, Juliana